Educar sin miedo es una campaña que hemos iniciado por redes sociales donde queremos hablar sobre aquellas situaciones que se dan en la convivencia familiar, en el día a día, donde no somos conscientes de que en la relación con nuestros hijos y nuestras hijas, en la comunicación que tenemos, muchas veces estamos recurriendo al miedo para generar en ellos una emoción y controlar un cierto comportamiento, que nos obedezcan, que nos hagan caso y cuando esto no es así, pues al final también tenemos motivos para enfadarnos y esto hace que nos distanciemos unos de otros. A través de esta campaña queremos entender que el miedo es una emoción a la que recurrimos en momentos de supervivencia, pero la que no tenemos que utilizar para que nuestros hijos nos obedezcan o nos hagan caso porque tiene una serie de consecuencias negativas en su desarrollo que nos gustaría hoy hablar de ello también con Rafael Benito, psiquiatra, y que pues te hemos invitado aquí para que aportes desde la medicina, desde la psiquiatría, ese otro punto de vista que debemos de conocer. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué nos aporta la ciencia a esa educación que muchas veces está repleta de un miedo escondido a veces, otras veces muy palpable? Pero, ¿qué genera el miedo en el cerebro de un niño o de una niña? Cuando en una familia hay una discusión, una continua desobediencia, y los padres recurren al miedo para que los hijos obedezcan. Bueno, el miedo es una emoción relacionada con el peligro, relacionada con la amenaza, y en los niños tan amenazador puede ser la posibilidad de que me hagan daño, o de que le hagan daño, como la posibilidad de que le abandonen o de que le dejen. Hay muchas fuentes de miedo, el miedo tiene distintos orígenes en el caso de los niños, y tan nocivo, tan terrorífico puede ser para un niño la amenaza de un daño físico o de un daño emocional, como la amenaza del abandono, como la amenaza de dejarlo solo o de actuar, no proporcionando a ese niño lo que necesita, que en realidad lo que necesita es vincularse. Los nacemos con una necesidad desesperada de vincularnos, porque cuando nacemos nuestro cerebro está sin hacer, y nos hace falta el cerebro o la actividad del cerebro de un adulto o de una adulta, cuidadores, que ayuden a modelar o a producir los cambios necesarios para que nuestro sistema nervioso se desarrolle de una manera adecuada. Entonces, tanto la amenaza de un daño físico o de un daño emocional a través de gritos, a través de insultos, como la negligencia o el abandono, van a producir modificaciones en el cerebro del niño que pueden alterar gravemente su desarrollo y que pueden seguir afectándole a lo largo de su vida adulta. Y en esos tres primeros meses que nos explicabas que ese bebé necesita apegarse sí o sí al adulto, aunque la respuesta que reciba no siempre sea positiva, ¿esa idea cómo la desarrollaríamos? A ver, inicialmente, al nacimiento, nuestro cerebro de lo único que dispone es de un dispositivo neurobiológico básico para poder apegarse. Es decir, hay una necesidad desesperada de aferrarse a un adulto que sirva como base segura y que nos ayude a iniciar el neurodesarrollo, de tal manera que de lo que disponemos, de lo que dispone nuestro sistema nervioso fundamentalmente al nacer, es del aparato emocional que nos va a proporcionar o va a producir sensaciones de miedo, sensaciones de peligro o de amenaza en el núcleo de la amígdala, que es un núcleo pequeño que hay en el interior, por debajo de la corteza cerebral, y también disponemos de núcleos que nos transmiten sensaciones placenteras, como por ejemplo el núcleo acúmbens, el estriado ventral. Aparte de eso, nuestros sentidos prácticamente están desarrollados simplemente en el olfato, en el gusto y en el tacto, para poder oler la leche de mamá, para poder gustar la piel de mamá y la leche de mamá, y también el tacto para poder recibir el contacto agradable que proporcionan las caricias. Aparte de eso, nuestra visión está apenas desarrollada, para lo único que nos sirve es para seguir objetos en movimiento y sobre todo objetos que parezcan caras. Y nuestro oído solamente está desarrollado para distinguir las inflexiones de la voz materna, de tal manera que nuestro sistema nervioso viene a la vida con un aparato muy básico, con la capacidad para detectar a mamá, para seguir los estímulos que nos proporcionan la idea de que está cerca y con un aparato emocional muy rudimentario, que para lo que nos sirve es para experimentar dolor o placer, para sentir miedo o gusto. Y de esos primeros cuidados que recibimos, podríamos desarrollar un tipo de apego u otro. Sí, el apego es esa relación tan especial que se da entre el niño o la niña y la mamá o el papá, porque también, aunque pensamos habitualmente en la mamá, el padre también puede ser un cuidador al que apegarse. Entonces, el apego es una relación especial en la que existe una necesidad de mantener el vínculo, necesidad que va a intentar satisfacer el niño a través del llanto, a través de la risa, a través de los gestos, y que también va a intentar satisfacer el cuidador o la cuidadora principales, porque también el cuidador o la cuidadora principales normalmente sienten la necesidad y su aparato neurobiológico, sobre todo el de la madre durante el embarazo, se ha preparado para fomentar la filiación, para fomentar la conexión con el niño. De hecho, las hormonas femeninas durante el embarazo aumentan los niveles de oxitocina y producen una mayor sensibilidad de los centros del placer del cerebro, de los centros que van a proporcionar gratificación cuando la mamá esté vinculándose al niño. Si te parece, Rafael, citamos los distintos tipos de apego que se conocen y en el siguiente vídeo los explicamos. Sí, en esa relación tan especial, que es la relación de apego, la relación que establece el niño o la niña con su cuidador o cuidadora principales en los primeros meses de vida, sobre todo durante los primeros dos años, se pueden dar dos tipos de situaciones. Hay una situación favorable en la que el cuidador o la cuidadora establecen un vínculo que proporciona al niño la estabilidad, la seguridad y la regulación emocional que necesita en ese momento. Es sobre todo un cuidador o cuidadora que sintonizan con los estados cerebrales, con los estados del sistema nervioso del niño, es decir, que trata de hacerse una idea de cómo se puede estar sintiendo ese niño y proporciona una respuesta contingente, es decir, proporciona una respuesta que sintoniza, que se sincroniza o que tiene que ver con el estado del niño. Ahí estaríamos desarrollando entre el cuidador o cuidadora principales y el niño o niña una relación de apego seguro, en la que el niño va a ir teniendo la sensación de que efectivamente dispone de alguien que va a ayudarle, que va a ayudar a regularse, que va a ayudarle a satisfacer sus necesidades. Y en los casos más desfavorables se dan las relaciones de apego inseguro, en un sentido genérico, que el apego inseguro son aquellas relaciones de apego en las que se carece de esa sintonía cerebral, mental, esa sintonía entre ambos sistemas nerviosos, es decir, las respuestas del adulto no se compadecen con los estados cerebrales o con los estados neuronales del niño. Bien porque el adulto reacciona de una manera caótica o de una manera desordenada, es decir, a veces está, a veces no está, y no importa tanto cómo se siente el niño o lo que el niño le está transmitiendo, sino cómo se siente él o qué necesidad tiene él de estar o no estar con el niño, eso proporcionaría un desarrollo del apego inseguro, sobre todo de tipo ansioso, es decir, un apego en el que el niño nunca va a poder estar seguro de que tiene a ese cuidador o cuidadora principales, con lo cual su sistema nervioso va a estar en una situación de alerta permanente, va a estar en un estado casi de activación o de tensión constantes. Otra situación se da cuando el cuidador o cuidadora principales abandona o se distancia o se comporta de una manera fría con el niño independientemente de lo que el niño haga o de lo que el niño o la niña hagan, es decir, aunque el niño o niña estén demandando ese vínculo, la restitución de ese vínculo, el cuidador o cuidadora reaccionan permanentemente con frialdad y con distancia, muchas veces eso hace que el niño entre en la desesperanza y en la desmoralización y entonces su sistema nervioso deja de generar las llamadas para restablecer el vínculo y acaban teniendo actitudes de retraimiento, de inhibición, actitudes en las que el niño parece o la niña parece renunciar al vínculo y en ese caso hablamos de lo que se llama el apego evitativo, es decir, una situación en la que renuncio al vínculo porque el vínculo no me ha ofrecido nada, es decir, por mucho que he protestado, por mucho que he solicitado vínculo, no ha habido respuesta. Tenemos apego seguro. Apego inseguro, de tipo ansioso o de tipo evitativo y tenemos otro tipo de apego que es el denominado desorganizado. El apego desorganizado suele darse en relaciones en las que el cuidador o cuidadora es al mismo tiempo fuente de satisfacción y fuente de dolor, fuente de daño, fuente de miedo, es decir, la misma figura que tendría que proporcionarme seguridad, que tendría que ayudarme a regularme, al mismo tiempo me está dañando. Son situaciones que se dan cuando los cuidadores, cuidadoras, los padres, madres, generan situaciones de maltrato o de abuso verbal y al mismo tiempo o en otras ocasiones son capaces o relativamente capaces de proporcionar algún tipo de gratificación al niño. Entonces, en esas circunstancias el sistema nervioso del niño se desarrolla de una manera desequilibrada, desorganizada, de una manera en la que, por así decirlo, no sabe a qué carta quedarse, es decir, no sabe si realmente la persona con la que se va a vincular le va a ayudar o le va a perjudicar, le va a hacer daño o le va a producir un beneficio, y eso muchas veces provoca en el niño una gran desorganización, una inestabilidad emocional importante. Si alguien quisiera leer más sobre estos temas, ¿qué libro le podríamos recomendar? Pues hombre, yo recomendaría los dos libros de Daniel Siegel, El cerebro del niño, que se refiere a ese periodo crucial de la infancia que tiene que ver con esos primeros años de vida en los que se desarrolla la relación de apego, y como periodo también muy importante en el desarrollo del sistema nervioso, el libro La tormenta cerebral, que está dedicado al cerebro adolescente. Porque si hay dos periodos importantes en el neurodesarrollo, en el desarrollo del sistema nervioso, son esos dos o tres primeros años en los que se establece y consolida la relación de apego, que puede ser seguro, que puede ser inseguro o desorganizado, y la adolescencia, que la adolescencia es un periodo muy activo en el desarrollo del sistema nervioso, en el que muchas veces se reeditan situaciones vinculares, o situaciones que van de alguna manera a actualizar o a resucitar los conflictos o no que se vivieron en la infancia. Esto lo vamos a hablar en el siguiente vídeo, si te parece, porque merece que dediquemos un tiempo a ello. Gracias, Rafael.